Ahí está, partida por fin, comienza la final y quiero un fuerte aplauso para ambos equipos que suene aquí y en la Conchinchina Aquí para Conchinchino, el montapuercos ha conseguido pegar Pues sí, ese montapuercos que ha sido muy bien parado con el cazador Habrá que ver el resto de cartas, pero en general ese cazador que frena muy bien al montapuercos y el zap que puede ser muy útil por parte de Matt para cancelar la carga de este dragón infernal A ver cuáles son las cartas que proceden en la rotación, aunque a priori está bastante claro Sí, está bastante claro, tenemos un Goison por parte de Matt, debería faltar ese veneno y por parte de Juan, que imaginamos que será una bola de fuego lo más probable aunque podría combinarlo con un veneno también este mazo Bueno, aparecen los pillos, hasta que solo ha sido no baneado en uno de los partidos desde que salió en la Superliga No hemos visto ninguno de los baneos de las cartas nuevas Tampoco creo que hiciese falta, lo decía Ferchu ya Bueno, yo no creo que cambien tanto Bueno, hemos visto a Armin que se traía preparado un mazo con ese peca con los puercos reales, que era un mazo un tanto extraño, pero bueno, se lo traían preparado Ferchu sí que ha jugado la bolita de hielo, pero antes me lo ha dicho Mira, me lo he puesto en el último momento, o sea, no tenía ni pensado ponérmelo Así que, bueno, quizás no se han preparado muy con los jugadores o simplemente que las cartas no son suficientemente buenas Aquí se acaba de gastar mucho el Isil, Matt, con ese zap para conseguir algo de daño Montapurgo que lo va a aprovechar pegar la segunda, ya la torre que le baja de mil prácticamente duplica la vida de la torre Sí, tiene la partida muy controlada aquí Juan que está haciendo unos ataques rápidos muy buenos y sobre todo es que baitea muy bien el zap de Matt si no se lo tira a un murciélago, se lo tiene que tirar al dragón infernal normalmente se le tira al dragón infernal para apoyar al gigante pero entonces los murciélagos están libres El problema, los está utilizando ahora simplemente para hacer un poquito de daño como acabamos de ver hace unos instantes el balen de hielo que era para baitear no ha pasado nada, veneno entra por parte de Matt y no va a tener un buen final y va a venir el monta ahora sí que puede llegar a pegar aún así con el tronco y con el bodyblock que le está haciendo el gigante no ha ido suficiente al gimnasio no va a llegar a ninguna parte y el loro estaba esperando a su dueño Sí, estaba ahí esperando pero al final no ha llegado y cuidado porque ese veneno va a ser bastante bueno Ahí está el veneno que llega el veneno que hace bastante daño a las tropas llega también el zap para conseguir otro puñetazo más ha conseguido un tercero dejando a la torre a 853 pero la de Matt que está muy baja también quiere hacer de las suyas Juan XX y el monta está perdido por ahí y va a pegar la primera y va a pegar la segunda dándole la primera partida de la final Matt no puede ganar esta partida Juan XX que se la lleva comienza el Valencia ganando en la final Sí, ha comenzado ganando ha sido clave también ahí al final esos murcianos Otra cosa no pero que tiene BM lo tenemos todos clarísimo y ojo barril de esqueletos Sí, podría ser el primer zap bait del día de hoy Curioso Es una carta que vemos muy poco en verdad desde que era lo más usado Sí, en las dos primeras jornadas era muy usado después entre la segunda y la tercera jornada llegó un parche y se cargaron ese ese arquetipo desde entonces pues se ha visto bueno de forma residual pero bueno casi no casi no lo vemos ahora quizás con la vuelta el megacaballero pueda estar de vuelta quizás es una opción sí es una de las opciones era con una de las cartas que iba anteriormente y los zapis que tampoco es que los hayamos visto mucho en esta superliga también el minero eh Ferchu que quiere ir al ataque y el zapis que le está pegando al cazador lo va a conseguir defender ha costado un poquito aquí su liga goblin pero lo ha defendido bien sí se ha visto esforzado a gastar ese minero de forma de tanqueo y ahora pues el minero que va a lo bit down ¿no? detrás del gigante sí, sí, sí está consiguiendo que Ferchus le pudiese complicar la vida no ha sido así ha tenido mucha sangre fría yo creo no veo eso detrás y me asusto rompo el móvil y luego ya juego pues sí y aquí tenemos eh Surgical que va con los dos hechizos le irá bastante bien para acabar tanto con las pillas como con la pandilla y además tener otro hechizo para parar el el barril básicamente o para incluso cancelar ese esa carga del dragón infernal dos electrocutadores tampoco me gusta esta palabra ha entrado por la izquierda no han conseguido nada de daña de daño pero vamos a entrar en el por dos ahí está 60 segundos restantes por dos de Elixir y comienzan ambos jugadores a montarse el push por cada lado minero uno en defensa otro en ataque está llegando también el barril cuidado a ese barril le tiene que tirar el tronco pero llega también un pillo la pilla que cae el pillo que empieza a impactar en la torre mientras por el otro lado el gigante también es pillo va a llegar el minero incluso el megastiro también se junta toda la tropa ahí está va a tirar la primera torre Surgical Goblin le quedan casi mil a Ferchu y 30 segundos para hacerlo ese minero no va a ser suficiente de hecho no va a hacer prácticamente nada y las tres coronas que podrían caer cuidado que quedan 20 segundos y va a ir a por las tres coronas va a ir con el gigante y va a ir con el minero el minero que empieza a impactar va a tirar de zap está tanqueando ahora el minero podría llegar a impactar una no le va a dejar pegar la segunda pero da igual da igual da igual porque se la va a llevar ahí está Surgical Goblin que nada va a conseguir las tres coronas pero así la victoria poniendo el 1 a 1 en el marcador finalmente he echado en falta un emote por parte de Surgical después de lo que hemos visto al principio pero yo creo que no se ha dado ni cuenta Surgical con los emotes si se han comprado todos los emotes todos los de Giants no se no se últimamente no estamos teniendo ningún problema de conexión va bastante bien y oye yo mira ya que estoy aquí voy a decir algo tú haz lo que quieras pero si quieres un ping más bajo estate atento porque Orange te ofrece fibra simétrica de alta velocidad y presenta Join the Game el lugar donde viven los gamers como tiene que ser Orange patrocinador de la LVP te ofrece todo tipo de dispositivos y soportes para gamers así que ya sabéis entrar en Orange.es y descubre Join the Game pero Sico ahora no ahora no ahora no es que ya estaba con el móvil tío que no que es broma yo ya tengo Orange yo no lo puedo no lo puedo contratar pero vosotros sí vale vale bueno Globo que llegamos por parte de Rubel que no ha conseguido nada tornado con mago a mí esto me asusta sí tornado con mago esto más estas cosas duelen estas cosas duelen y puede empatar la segunda no se va a gastar Rubel la bola de fuego por evitar el segundo bombazo interesante cuanto menos el problema que tiene ahora es que no puede apoyar ese ataque y Temper que está con la calma esperando a que ese sabueso vaya pegando y cuando ya tenga los 10 de elixir si eso tiro alguna carta para defender porque es que no hace nada de daño ese de hecho estaba esperando literalmente tenía la mano así en la cara en plan venga muerte ya hombre chico bueno el mago ha dicho mira yo no tengo tanta potencia como tú y a mí me gusta tirar Hadouken me gusta tirar bolas de fuego y ahora venga yo salgo ya con la capucha soy malote y Valkyria tanqueándolo tanquear la propia Valkyria de Rubber el globo que justamente ha sido tarjeteado buen tap Dragno y Ferralong así puede impactar cuidado porque ha llegado a impactar y el mago se está divirtiendo con las prácticas de primero de mago cuidado porque este sabe más que el resto sabe más que el resto Temper que también parece que quiere saber más que el resto y se va a ir por la otra línea ahí está llega el espíritu de hielo también va a llegar el globo por parte de Rubber adiós mago visto y no visto llegan los dos globos cuidado porque se lo puede llevar con el espíritu de hielo no no se lo va a conseguir llevar va a pegar en la torre perdón y va a empatar la partida aún así Rubber que tiene su segunda torre a mitad de pie sí ha conseguido mucho más daño aquí Temper combinado el cuidado con esto cuidado porque la Valkyria lo está parando todo con el pelo el pelo casco que no es el de Benihu impacta a la primera puede incluso impactar la segunda no le va a dar tiempo pero con la bomba y con otro hechizo se lo va a llevar o no porque va a aparecer el minero con un zap y no va a conseguir de momento solo tiene que rotar y tiene las cartas de uno sí o sea tiene que ciclar simplemente rápido ese zap va a ciclar al final el minero ahí está va a ser suficiente y partida para Temper y cierra este primer set para Giants partida para Temper que le va a dar el primer set a Vodafone Giants que quieren acabar la gesta que quieren acabar con la temporada magnífica magnífica también va a sacar otra toma bandida para todo el mundo aquí sí la bandida que es una carta que está desapareciendo bastante del meta hubo una época en la que estaba muy fuerte se jugaba en ese Bridge Spam se jugaba en muchos Miner Controls incluso en el Lockbait pero últimamente está desapareciendo bastante sí es una carta que no va demasiado bien contra los pillos entonces es normal que no se juegue demasiado desde que salieron pero bueno nada la evolución del meta que es inescrutable ¿no? los caminos los caminos del meta son inescrutables oye importante aquí el mago eléctrico sí va a ser muy importante el mago eléctrico en este caso frena muy bien al P.E.K.A. y en lucha P.E.K.A. contra P.E.K.A. se nota muchísimo bueno P.E.K.A. contra P.E.K.A. no sé pero contra todo lo que se viene aquí pobre P.E.K.A. mira, mira, mira madre mía madre mía pero qué le pasa no sabe ni dónde está no sabe qué ha pasado es que no tiene ni la más remota idea de dónde estaba ha caído en un universo paralelo sí le han caído de todos lados y al hacer de su casa calentito calentito yo me imagino las cartas como si fueran un equipo de algún deporte que le diga Surical va a P.E.K.A. salta y de repente pero en todo lo han metido madre mía señor ¿dónde me ha invocado usted? le acaba de caer de momento Surical Goblin que va perdiendo daño de Torres la bandida la bandida exactamente que va a cargar ya sabemos con todos mis respetos puñetera que es lo que va a ser bueno aumentando casi todo el daño y hoy la hemos visto hasta baneada incluso la Valkyria hemos visto el primer baneo de Sperniga de esa Valkyria en el primer partido y bueno no me extrañaría ver otro baneo de Valkyria si el meta tira por ahí ¿a ti no te parece un banco recto? sí o sea me parece una carta que es muy influyente y que no es única pero es muy especial es una carta muy especial la misma función la puedes cumplir por ejemplo con un Príncipe Oscuro pero no te la hace tan bien cuidado aquí que se está montando una bastante importante fantasma que va a sobrevivir la bandida a un toque la bandida a un toque y he dicho tú tienes algo que me pertenece paso de la torre y he dicho bueno pues nada pues me voy otro fantasma que está en la arena el minero que impactaba daño una torre a 1635 30 segundos para que termine el tiempo reglamentario y comencemos ya tiempo extra donde una torre es totalmente válida y ese fantasma que ha pegado tres veces sí el fantasma le está costando mucho defenderlo a Surgegal no 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 tiene ni una pandilla ni unos guardias ni nada por el estilo así que le está costando mucho pero es normal cuidado porque ahora Surgegal Goblin podría tener algo que decir cuando entramos en los últimos tres minutos la bandida que carga la bandida que pega el minero que también atención a ese P.E.K.K.A el P.E.K.A que puede impactar tiene bastante vida de hecho lo va a hacer madre mía un galletazo que te acaba de meter empatando la torre pero puede llegar el minero con el veneno se puede acabar aquí la partida de hecho es que se va a acabar aquí la partida Juan XX que se va a llevar la primera partida de este set Surgegal Goblin tenía un buen ataque pero no va a conseguir la victoria sí ha empezado muy bien este partido Juan que ha conseguido la primera victoria contra Matt y esta segunda contra Surgegal y al caballero mejor no no trae tu juicio por combate no le va a salir bien a la del Valencia no me compensa ¿a quién pongo a Ferchu? no estamos jodidos ¿sabes? Toby es el más grande entre comillas sí es lo único que puede así tramos que tampoco a ver contra la montaña yo creo que nadie creo que nos montamos todos encima de él con el equipo de realización y yo creo que tampoco va a funcionar cuidado que Temper quiere ir y ahí va cementerio que aparece cementerio que empieza a impactar va a llegar también el veneno un tornado hacia la torre hacia medio también el príncipe oscuro sí, yo creo que se lo quería tirar al príncipe oscuro no sé, tampoco lo acabo de ver yo creo que lo que quería hacer era simplemente alejar a los esqueletos del recolector es decir, ya que me estás tirando el recolector con el veneno al menos que me dé esas dos gotitas extra que siempre te da y bueno tenemos golem por parte de Ferchu ya lo he jugado en el partido anterior y le ha ido bastante bien así que bueno veremos qué tal golem con mago parece como que lo estamos viendo mucho hoy, no sé cómo sí, hoy hemos visto además gigante doble príncipe con este mago normalmente el gigante doble príncipe va con triple hechizo y con mago eléctrico mega esbirro y lo hemos visto con este mago con este mago normal ¿no? una de las generaciones de magos el mago dynamo me aparece por aquí la siguiente generación de juguas vale, vale va Shiki sé que te ha gustado pero va sí, sí, sí me ha pillado con la guardia baja la verdad no me lo esperaba príncipe oscuro que ha sobrevivido a la defensa de todo lo que venía por parte de Temper tampoco era demasiado se tiene que gastar unos esqueletillos a diferencia de Temper de Elixir que es solamente dos puede ser suficiente como para montar este ataque y aquí está cuidado porque puede caer también el veneno el veneno que de momento que no cae están algunos pegando mira también al pegando al recolector te puede salir esto muy rentable va a acabar con el recolector va a hacer bastante daño pero ahora hay que frenar esto hay que frenarlo cuidado porque viene el leñador que ya no es de Joker que se ha afeitado pero por qué me haces esto y aquí se está defendiendo perfectamente Temper va a pegar incluso el mago un poco no, no lo va a hacer porque lo va a defender con el Megasbirro sí, pero mira la diferencia de Elixir ahora mismo estamos viendo a Ferchu que está muy por encima Temper que todo el rato que Ferchu tiraba un recolector lo castigaba con el cementerio veneno en este caso no le va a salir tan bien porque estaba por debajo de Elixir veremos ahora el counter push que puede montar Ferchu también te digo no importa ya el x2 realmente si yo consigo meter un cementerio y te gano porque justo se iba a acabar ahora lo que ha intentado Temper no lo ha intentado realmente y ahora el que lo está intentando es Ferchu atención a este golem porque tiene toda la traca detrás y vamos a ver si lo consigue cuidado porque puede llegar a impactar en la torre aparece un muy buen tronco pero aún así aún quedan tropas detrás el megasbirro que se distrae ay que bonito es el peluche ay que me voy con él no espera yo no venía a esto venía a pegarle a esta torre y al final consigue dos collejas de la sole empatando la torre más baja está haciendo muy buenas defensas Temper me sorprende por eso la cantidad de defensas perfectas que está haciendo de ataques de 15 de Elixir que los defiende con 7 lo hemos visto en varias ocasiones y cuidado este cementerio ahora llega al campo santo podría acabarse aquí la partida va a llegar también al cementerio cuidado porque se vienen más esqueletitos por delante y van a empezar a impactar se tiene que gastar el tronco perdón el tornado hacia atrás y el megasbirro que no lo van a dejar llegar 444 se va a quedar a 360 con este tronco y va a venir un cementerio cuidado con lo que pegue aquí que podría ser la partida va a llegar también el veneno cuidado porque llega también el tronco y le va a dar la partida a Temper le va a dar de nuevo el 1 a 1 en el marcador nos vamos a ir a la tercera partida de nuevo y este es segundo si nos vamos otra vez a la tercera partida otra victoria por parte de Temper Ferchu que se ha salido en la semifinal anterior pero en el mente relajado y siempre sabes lo que hacer tan relajado como para no jugar cartas bueno esto quizás es pasarse en el momento en que has tirado más emotes que cartas significa que hay un problema exactamente tenemos un grave problema Houston Houston ayúdanos que hacemos con los emokes viva el BM lo he dicho yo uy perdón mira yo en Clash Royale no hago BM pero en otros juegos sí siempre la verdad es que sí en otros juegos sí aquí que me conocéis como un santito no quiero BM no sé qué qué pesado Shiki este pues en otros juegos la verdad es que sí que lo hago y vemos Bruja Nocturna con Leñador sí esa Bruja Nocturna ahí es el Leñador y si encima lo decimos que está en manos de Tobi yo creo que Blanco y Envasija ahí está el golem Blanco y Envasija Piedra Fija eso hay que no, no, no te voy a hacer la pregunta de verdad porque este golem la verdad es que no va a hacer demasiado tampoco sí que va a aportar un daño bueno pero no es demasiado en qué estabas pensando eso existe el mármol no el mármol es blanco me refiero pero el Blanco y Envasija Leche Fija es un dito vale ese no me lo conocía bueno le preguntamos a Eisen luego que es el de los dichos sí no, no, no está bien sabueso de lava sabueso con minero sí sabueso con este minero esto significa que muy probablemente y digo muy probablemente porque nos puede sorprender no lleve globo y digo muy probablemente porque el 90% de las veces no es así pero ojo porque parece que no funciona la unión de tierra con el aire pero el aire en sí sí que está funcionando se tiene que gastar hacia atrás el tornado un poquito antes de lo que le gustaría el megasbirro que cae el megasbirro por parte de Tobi que se intenta defender y Matt la nocturna que no consigue nada y Matt Matt se ha empanado un poquito hablando rápido mira la torre de la derecha si tampoco podía hacer más tenía 8 de elixir y no ha tirado nada es decir yo casi que prefiero perder una valkiria por ejemplo y perder la rotación para defender al leñador antes que llevarme la cantidad de años ojo con eso porque te puede permitir no atacar por un daño que puede ser no considerable de hecho mira que es lo que está haciendo Matt ahí está está intentando el ataque por la izquierda y vamos a ver si lo consiguen porque el golem no ha llegado a ningún lado está echando escupitajos madre mía cuántas gárgaras está haciendo Matt cuidado porque ahora podría llegar el daño vamos a ver si lo consigue parece que no parece que se va a defender 837 pero de nuevo el sabueso ya está en la arena si otra vez ese sabueso el mago que está funcionando bastante bien para pararlo pero bueno ahora ese minero que no ha sido suficiente y ahora ha sido la valkiria la que ha llegado por la derecha y ha hecho un poquito de daño exactamente cuidado tiene que parar esto de hecho perfectamente lo va a frenar la rabia ese brebaje mágico que lo va a dejar para luego por la noche ahora no toca 1538 837 cuidado con este sabueso del agua que puede venir rápido al igual que puede venir el minero al igual que puede venir el golem pero no tiene zap no se intenta algo del tornado exactamente justo lo que lo estaba diciendo si lo ha parado si ha parado aún así va a llegar a la torre ahí está va a conseguir un daño bastante considerable vamos a ver en cuanto lo deja 339 su mayor hechizo es un tronco claro hay que remarcar que Matt si que tiene hechizo fuerte tiene esa bola de fuego mientras que su rival no tiene ningún hechizo fuerte y en este caso el mago está por la derecha ahí está cuidadito porque llega el minero el minero que empieza a impactar va a llegar también la bola de fuego justo cuando cae el megasbirro y se lleva la partida Matt otra vez más que se van en el 2 a 1 para ellos comienza ganando Juan y finalmente que se lo va a llevar Giants 2 a 0 podríamos estar ante el 6 a 0 para los gigantes pues podría ser pues podría serlo podría ser que cerraran esta Gamergy sin perder es de Isen ya ya por eso por eso por eso no lo quería decir pero quedaba bien la bruja nocturna que la vemos después del ban de veneno cuando está el veneno activo la bruja nocturna no es una buena idea pero en el momento en que se banea solemos verla hace mucho daño mini peca lo vemos ya para el monta ya nos van indicando cosillas de hecho este deck de Gerais no me confundo se ha jugado antes si este mazo se ha jugado antes es un golem así que bueno veremos que tal funciona contra este mazo de Juan que por lo que estamos viendo tiene el dragón infernal que por lo general suele ir bien contra el golem pero no siempre perdón me he pillado un poquito de su victado me he pillado un poquito tosiendo bola de fuego que le va a caer en la cara la chamusquina que lleva ahí por ahí debajo eso no son un trapo mal cosido la bola de fuego que le chamusca y como ves este enfrentamiento bueno sabemos que el dragón infernal es muy bueno contra el golem y además no tiene zap Gerais así que eso es malo atención a este monta que puede hacer mucho daño a los espirros que están haciendo madre mía cuanto daño y esto me da a mi chico que no lo vas a parar con nada del mundo lo que tienes que parar es esto y ahora el problema que tiene es ese mini peca pero los duendes son bastante buenos al final sí que tiene zap tenía triple hechizo sí tenía triple hechizo así que bueno aún y así esos ataques rápidos del monta pueden ser problemáticos aunque ahora el mini peca tiene hambre el mini peca tiene una pancake pancake una pancake dos no 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 ha sido la pancake dos aún así le ha dejado la torre muy tocada atención que Juan de momento va resistiendo los 10 del isir que tiene justo Juan XX que quiere poner la tercera X la tercera victoria para él en esta final el golem que puede llegar va a desaparecer el dragón infernal aparece un mega caballero aunque la torre ya la va a dejar prácticamente a tiro de hechizos ahí está sí es tiro sí se queda bola de fuego simplemente tiene que ciclarlo que con un mazo de golem no es cosa fácil y tiene que defender esto tiene que defender esto primero quedan 10 segundos llega la bola de fuego impacta el Hawk Rider monta puercos tiene que tirar algo más eh tiene que tirar algo más no llega no va a llegar o sí no no va a llegar Gerai no consigue lanzar los hechizos a tiempo se la lleva Juan 3 a 0 para él en la final a ver si no pueden poner luego la repetición pero creo no es que no haya llegado creo que la ha fallado o me ha dado toda la impresión él se ha puesto las manos en la cabeza después de tirarla y es que sabes lo que dice siempre tú de tirarla en la esquinita para que llegue antes la remontada de este set y bueno cabe decir que Juan tiene mérito porque le ha ganado a tres jugadores distintos es decir excepto a Temper le ha ganado a todos eh Temper también te digo una cosa amortizar los emoticonos ya los ha amortizado porque otra cosa pero emoticonos macho está que lo parte últimamente y bueno aquí vemos un monta bastante ciclo por parte de Temper contra otro monta por parte de Ferchu si doble monta sabemos que Temper es un espectáculo con este monta ay 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 lo que está pegando lo que está pegando el de Ferchu creo que no va a tener la misma suerte el de Temper y esto muchas veces determina una partida pues si ese ataque puede ser muy importante pero comentaba Temper que va si no me equivoco 8-1 con este monta Puercos en la fase regular acabó 7-1 y en la contra Giants ha ganado con 1 si no me equivoco te aviso Chico que esta noche voy a cantar la cancioncita que silba la princesa se me está quedando en la cabeza se me está quedando en la cabeza lo siento por ti porque esta noche vas a tener que sufrirlo cuidado porque Ferchu quiere rematar la torre y vamos a ver si lo puede conseguir van a llegar los pillos al igual que va a llegar la bola de fuego que es muy buena deja la torre a 394 Temper que tampoco tiene demasiado elixir para seguir el contrapush si no se le ve demasiado contento al final si que carga ese monta Puercos pero los Dunes que acaban muy bien con él buen zap también el Colen de Hielo que no ha conseguido impactar en los 3 y ha conseguido bastante daño han sido 3 ¿no? si han sido 3 golpes por parte del monta Puercos y bueno está consiguiendo bastante daño aquí Temper pero lo está dividiendo y cuidado porque tiene trío también gran trío de mosqueteros la bola de fuego que le va a dar a 2 a ver si pueden parar al monta no lo va a conseguir se va a quedar directamente a bola de fuego Temper que está en problemas Temper que tiene 35 segundos para tirar la primera torre de Ferchu porque sabe que ese mismo con una bola de fuego le tiraría la primera eso sí en caso de ir a las segundas torres la segunda de Ferchu está más baja y cuidado porque parece que Temper quiere ir por la derecha mientras el monta va a acabar el de Temper también que quiere ir hacia la torre cae la primera torre y llega el pillo a pegar por la derecha pero esto no sé yo si ha sido una buena idea porque quedan 10 segundos Temper en muchos problemas Temper intentando hacer una rotación Temper que se va a venir con un monta por la izquierda también con un tronco le va a tirar una bola de fuego un zap y todo lo que tengo en la mano para que no consigas hacer nada lo consigue frenar Ferchu se lleva la partida Ferchu que parece que quiere volver a hacer la de la semifinal 1 la de la remontada la de la remontada del 0-2 cuidado porque podrían volver a hacer la misma si podrían conseguir remontar otra vez la de Andra ha sido un poquito más bruta porque no habían conseguido ninguna victoria los dos primeros sets pero en este caso bueno Giants que al final no va a conseguir cerrar esa Gamergy perfecta no va a conseguir cerrar 2-3 a 0 hemos visto Gigante Noble hemos visto Gigante Noble así que no me refería por parte de mi madre el lockway de espejo el primer lockway de espejo que es de lanzar rocas que llevaba yo me decías Juan y yo que me estás contando que loco vale vale culpa mía perdona querido José Oliveros que viene bastante bien acompañado ha salido de marcha pero madre mía el mago lo que yo diga el mago Dynamo lo que hace ojo que no ha pegado ninguna aunque creo que el Gigante tampoco él está haciendo una buena liposición tampoco tiene ninguna posibilidad ese Gigante de llegar veremos Juan si está jugando un Gigante Trío podría serlo aunque también podría llevar simplemente una bola de fuego ahí como última carta y sería un buen mazo y bueno por parte de Matt que ya hemos visto todas las cartas y es un mazo que hemos visto alguna vez en el día de hoy ya está poniendo de moda pues que claro antes tenías un mago de hielo contornado una vez te pueden habilitar o sea te habilitan que el mago sea factible con un tornado que el baño que haces es mucho superior si muy superior de hecho el mago normal es más de limpieza mientras que el mago de hielo es una carta más de contención igual que los tapis por ejemplo una carta de contención te voy pegando poco a poco y con esta carta hago que no te muevas del sitio y aquí la diferencia de Elixir que empieza ya a decirnos lo que hay hoy en día los ricos y los pobres empiezas a ser ya reseñable la diferencia pero en cuestión de daño no te sirve de nada tener muchísimo Elixir si luego no no haces daño a las torres no pues esto espérate aquí está invirtiendo está invirtiendo en bolsa también te lo digo que te cae muy fino y era por esto chispitas lo he visto justo antes de ver chispitas he dicho anda este mazo era el de chispitas y va a venir con otro gigante incluso se va a venir con todo el mega esbirro que no está tanqueando lo va a fundar todo lo que apareciese pero llega los esbirros muy bien pueden acabar con el chispitas de hecho lo va a conseguir pero da igual porque hay dos gigantes dos calvitos pegándole con todo y ese pobre montapuercos que no va acompañado de sus hijos de los cerditos reales y no va a llegar a ningún lado más 0-1 que no puede y no le van a caer las tres torres porque no tiene tiempo suficiente otra partida más para el Valencia que quieren volver a hacer la épica que quieren volver a hacer la gesta que quieren volver a remontar aquí en Gamergy y llevarse este último partido de la temporada un espectáculo la actuación de hoy de Juan lo decíamos antes ha acabado la fase regular en negativo en porcentaje de victorias y aquí de momento va a 4-0 sería un espectáculo que consiguiera un 5-0 en la final no hay tantas X para tanto Juan no si luego me vas a carrer a la final hombre ay mía cuidado porque viene un cementerio Chipitas la verdad es que se lia un poquito aquí tiene un poco de cortocircuito el pobre que no sabe ni por dónde le están cayendo no sabe lo que está pasando un poco como yo cuando juego a shooters no sé por dónde me caen no sabes por dónde vienen los palos no, no, no que va pero para nada y buena defensa aquí con esta valquiria la valquiria porque lo puede conseguir no la fuerza del tornado no es la fuerza del amor ni de la amistad sí, no ha sido suficiente aquí en este caso ese tornado para apuntarlo todo y la valquiria que es una muy buena carta contra chispitas es decir tanquea el golpe y además pega muchísimo y puede acabar con él es algo así como un caballero además tenemos la lápida que también molesta bastante a chispitas puede estar pegándole a los esqueletillos y el cementerio también es bueno entonces tiene bastantes maneras de distraer a esas chispitas el colector que tenemos ahora por parte de Frech lo va a intentar aprovechar surgical goblin con un cementerio van a aparecer los guardias y llevaba un hielo llevaba un hielo dame el hielo surgical que aquí hace mucho calorcito y me dice que no no me ha dicho que no no estaba contento aquí surgical Ferchu también ha sonreído a la cámara en plan esa era tu sorpresa y no me ha hecho daño no me ha sorprendido nada no en absoluto sabemos donde estoy esto es la superliga de las sorpresas me esperaba lo que podía venir mira Ferchu como sabe mira Ferchu como monta el ataque chispitas cuidado con los chispitas ya sabemos el daño que puede hacer va a aparecer un cementerio en defensa cementerio en defensa para liar al pobre chispitas está haciendo bastante daño a las tropas que vienen por todos lados el gigante que no va a conseguir llegar a ningún lado pero el chispitas acaba con todo lo que había y lo consigue conservar y le pone un gigante delante el lorito el lorito también quiere y también el mago se está juntando demasiada cosa aquí surgical goblin que podría estar en problemas el chispitas que podría impactar la valquiria justo para acabar con eso y llega también el mago de hielo para defender lo que venía por detrás simplemente de todo lo que había Isiko ha aceptado una bola de fuego si la verdad es que ha conseguido muy buena defensa aquí su única que tenía que gastar muchísimo en parar a chispitas y ahora bueno veremos si este push es capaz de pararlo pero un recolector justo colocado en su campo justo cuando cae el cementerio en defensa no es la mejor opción claro aparte de eso que sí que los refensos están muy bien las cosas como son chicos segundo recolector en mesa segundo chispitas también en la arena ojo a lo que te puedes enfrentar aquí y ahora ese chispitas que ha conseguido salirse del rango de la torre con el pequeño salto hacia atrás que hace al disparar con el retroceso cuidado porque vuelve a aparecer el cementerio pero tiene que fijarse también en el gigante el gigante que es calvo pero existe no tiene pelo pero existe y ahí cuidado que lo van a lanzar todo hacia atrás pero esto no es suficiente que tiene no uno sino dos chispitas el tornado que es bueno y cuidado porque puede acabar con la valquiria uno que se queda un hilito de vida el chispitas que puede impactar sí el chispitas que pega el chispitas que le destroza la torre a Surgical Goblin 460 que buen arquero en problemas aunque está pegando como el arquero mágico cae muy rápido ha caído muy rápido ese arquero y ahora veremos si es capaz de defender este chispitas vamos a ver lo que hace porque el mago quiere aportar su granito de arena mira también la valquiria la valquiria que va a caer y cae y se mueve va a quedar un hilito de vida chispitas 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 hielo tiene que gastarse el hielo tiene muchos problemas Surgical Goblin y sigue metiendo en presión Ferchu pero va a llegar el gigante a pegar los dos puñetazos que le quedaban a llevarse la partida a llevarse el set a volver con la remontada puede ser histórica que el Valencia vuelva a remontar 2 a 2 el equipo de Vodafone Giants que se reúne a hablar se concentra porque ahora sí que sí está en problemas sí está en graves problemas y es que llevan cuatro derrotas consecutivas han pasado de ir ganando 2 a 0 un montón de interacciones chulas sí es una mezcla a mí me gusta decir cuidado no 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 pero no me hagas eso hombre la máquina la máquina madre mía y la máquina también Dios santo error aquí de Juan sí error grave aquí por parte de Juan viendo ese tronco probablemente tiene una bola de fuego ahora ahí está muy bien parado y ahora simplemente tiene que frenar a eso ahí muy bien va a decir gastarse la lápida para evitar bueno pues lo que podía haber sido peor finalmente solo ha sido un puñetazo sí y como comentabas ahora lo de la bola de nieve ¿no? a mí me gusta verlo como una mezcla entre un tornado y un zap ya que te cumple la función del zap en algunas en algunos momentos pero también te puede cumplir la función del tornado como para activarte la torre del rey apartar un dinero del recolector te voy a llevar una de ellas es que el minero se vaya hacia hacia la torre del rey he visto también con con una bola de nieve y unos esqueletillos defender un monta sí de hecho la ha compartido la cuenta oficial de Clash Royale esta tarde traerte una princesa desde el puente a tu arena sí son cosas que normalmente haces con un con un tornado lo que tú decías ahí está tú decías bueno se puede jugar el chispitas toma chispitas ¿queréis chispitas? ¿queréis chispitas? toma chispitas venga el chispitas ahí la primera del chispitas que cae la valquiria que también va a caer tiene bastante vida va a llegar la bola de fuego que no es del todo mala si caen esos dos esqueletillos no que va a aparecer también el espíritu de fuego imitando el posible daño que caiga mucho espíritu de fuego sí espíritu de hielo que justo he visto el mago de fuego y me he liado sí sí me he dado cuenta yo te he mirado a ti y digo a ver exactamente y mira las torres de Juan también te lo digo sí las torres de Juan que están las dos muy tocadas principalmente por ese primer ataque las de Temper que apenas estaban tocadas ahora sí que ese mago ha conseguido un par de golpes en la izquierda pero bueno falta ver que quedan poquito a poquito para llegar a ese doble elixir y ya empiezan a montar sus ataques ya no nos pueden tener ninguna sorpresa no puede haber ningún hielo no puede haber nada no puede haber una piscinita como el calor que hace cuidado porque ese gigante que puede llegar y va a rocer el segundo mira el push que tiene Juan XX pero también tiene que frenar eso y lo va a hacer perfectamente esta vez con un tornado el tornado que se olvida y mira la defensa mira la defensa de Temper me saco el sombrero me saco la americana me lo saco todo madre mía qué pedazo de defensa acaban de hacer ambos jugadores aunque bueno el tornado más facilita sí es muy importante también la Valkyria en las defensas de de chispitas y sobre todo que también funciona muy bien contra el mago es decir es una carta que tú la puedes tirar justo al lado del mago después de tirarle una bola de fuego para acabar con él y el chispitas que viene detrás no te la va a matar ojo porque era coña era todo broma se querían ir por el otro lado aún así parece que lo va a conseguir defender el chispitas se encuentra con la Valkyria y el pelo champiñón hace bastante daño aún así le queda mucha vida tiene que defenderse también del monta el monta que puede acabar con la partida el chispitas que puede impactar pero va a aparecer la lápida el monta finalmente que no consigue hacer nada de daño vuelta a empezar sí muy inteligente en esta partida Temper que cada chispitas que ve de Juan lanza un ataque por la otra línea ¿para qué? para que Juan se centre exclusivamente en defender y no poder apoyar a ese chispitas ahí está madre mía que bien lo acaba de hacer lo vuelve a defender la bola de fuego cuidado porque puede impactar la torre la máquina lo va a conseguir la máquina que pega dos la máquina que pega tres lo ha dejado a bola de fuego Temper podría poner el primer match point para su equipo si no hace algo Juan y la verdad es que no lo tiene fácil no lo consigue Hadouken que llega por parte de Temper la bola de fuego para acabar con la partida y poner el match point para Vodafone Giants uno de los dos primeros posibles que pueden tener y los únicos que van a tener tienen que aprovechar las oportunidades ahora cuando las tienen Vodafone vuelve al cauce de la partida del partido tiene en sus manos pues sí vamos a ver de nuevo como en el set anterior y como en el primer set un Fair 2 contra Surgical probablemente el mejor jugador de cada uno de los equipos aunque también hay que decir que Temper últimamente creo que está incluso mejor que Surgical en esta posible última partida entre Surgical y Goblin contra Fair 2 y solo puedo decir Hype sí podría ser la última podría ser la definitiva y vamos a ver porque de momento tiene pinta bueno no tiene pinta es un Lockbait por parte de Fair 2 y por parte de Surgical ¿podría ser un Monta? lleva el Megasbirro que me quizás también sea un Golem es la otra es la otra opción que se me que se me ocurría mientras la prima nocturna esto es un Golem viendo ese Megasbirro me cuesta decir que es un Monta pero sí ahí está el Golem la roquita esta sí que es la montaña la montaña estas trampas que te las has traído aquí no vale cuidado con el Golem vamos a ver qué es lo que hace con el Golem y si Fair 2 tiene alguna herramienta buena para parar pues el Megacaballero pues el Megacaballero no es la mejor opción para parar un Golem es un coste muy alto para el poquito daño que le hace a ese Golem y bueno veremos también qué es el resto de cartas que tiene aquí Perchu pero los Lockbaits que van relativamente bien contra contra el Golem aparte del clásico aquel de Torre Infernal es tanto el de Tesla como quizás el de Tornado en este caso no parece cuidado aquí el Barril madre mía el daño que le están bajando los Duendes 1445 lo ha visto perfecto Perchu sí ha invertido aquí Surgical el Tronco en la Princesa y no ha sido la mejor decisión porque luego no tienes con qué parar el Barril sí que tienes Zap para acabar con la Pandilla pero bueno necesitas el Tronco para el Barril siempre todavía nos quedan las dos cartas de Perchu que la lógica nos dice que sean dos hechizos sí probablemente uno sea el Tronco y aquí vemos que el otro va a ser la Bola de Fuego la Bola de Fuego finalmente el Golden que quiere volver ir a por todas al Tronco también donde que tiene todavía mucha vida las pillas que ayudan al Tronco que cae con ellas el Pillo y el Mea Caballero que van a intentar acabar lo antes posible con el Surgical Goblin metiendo presión desde detrás cuidado porque todo se empieza a juntar y todo va a caer y todo va a caer con una buena Bola de Fuego se defiende bien Ferchu eso ha sido clave eso era una princesa ¿verdad? sí, era una princesa le has visto y no visto Dios qué dolor no sólo por haber malgastado tres delixir sino por el baileo que supone esa princesa así que puede ser clave ese error cuidado vamos a ver si este barril puede caer en la torre no lo ve perfectamente Surgical Goblin que tiene cualquier daño si las pillas no han caído van a aportar algo más de daño llega el golem bastante tocado de hecho muy tocado acaba rápidamente con él no va a hacer mucho daño pero no nos viemos el daño de los golemitas que parece muy poco y al final se pueden dejar esto a tiro de hechizos como una tontería aunque la de Surgical Goblin también está muy tocada puede ocurrir cualquier cosa va a defender con un golem llevándose al mea caballero por la derecha viene el barril va a venir el barril y no tiene elixir acaba de gastarse el megasbirro acaba de gastarse el megasbirro le va a dejar la torre a 296 tiene que frenar esto llega el golem explota la torre cuidado porque esto sigue pegando la bola en defensa lo va a conseguir parar la bola no es suficiente pero llega el tronco y se la lleva victoria celebrando los 10 años de Giants victoria finalmente de Surgical Goblin que solo había ganado una pero gana en los mejores momentos salta todo el staff todo Giants al escenario a vivir lo que no pudieron vivir el primer año victoria son los campeones de la Superliga Orange de Clash Royale tanto aquí en las finales de los playoffs como en la fase regular GG well played esta vez el Valencia no ha conseguido la remontada lo parecía lo parecía parecía que podían llevarse finalmente esta final pero no ha sido así también la elección de Mazo ha sido muy buena en este caso por parte de Surgical echa a llevar triple hechizo contra un Lockweight siempre es buena idea y aquí vemos todos los chicos de Giants felices y Surgical que suma la Gamergy o sea la final de Superliga Orange a su haber a su haber de títulos tan grande había ganado casi todo pero esta competición aún no todo para él al igual que también para todos sus compañeros Surgical Goblin ahí que le ha costado esta partida muy bien muy bien dicen que no que todavía no no puedes disfrutar de ella sigue celebrando seguid abrazándoos que os lo merecéis porque realmente después de la pedazo de temporada que se ha marcado Vodafone Giants no creo que hubiera un mejor candidato y nadie que se lo mereciera más chicos si Dios es justo esta temporada se la tenía que llevar Giants han sido el campeón indiscutible de esa primera temporada aún faltaban tres o cuatro jornadas para que acabara la liga y ya estaban matemáticamente como primeros así que bueno ahí está levanta la Copa Temper para arriba el capitán victoria son los campeones de la Superliga Orange felicidades enhorabuena tremendo el trabajazo que se ha marcado y ahí se la van a pasar de uno en uno para levantarla ahora la intentarán también supongo que levantarlo entre todos carritos que le gusta mucho ahí está Juanca Juanca que es la segunda sabe lo que es esto Juanca si ya sabía lo que es esto de hecho fue el que levantó la Copa y Matt que se le ve muy aliviado que ha conseguido levantar la Copa esta Copa tan bonita que tenemos y ahora se le van pasando de uno en uno para poder alzarla ahí está Surdical otro trofeo más que alza este